Vamos a empezar por dos modelos de terminales que son llamados ProFaceX y SpeedFace V5L y H5L. La única diferencia entre el V5L y el H5L es el diseño de la carcasa. Digamos que este está en posición vertical, que está muy orientado al tema de control de accesos para cuando tengamos que instalarlo en un frame de una puerta que normalmente son más estrechitos. Estamos hablando de que esto a nivel de anchura, quiero recordar que estaba en torno a unos 9 centímetros, lo que hace que se pueda instalar perfectamente en el frame de una puerta. Y el H5, esta parte del sensor que veis aquí abajo, está a la derecha, con lo que hace que el terminal sea menos alto, pero sea más ancho. Bueno, vamos a empezar por el ProFaceX. El ProFaceX tenemos tres versiones. El ProFaceX estándar, el ProFaceXP y el ProFaceXTD. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El ProFaceX es de reconocimiento facial con la nueva tecnología VisibleLight que os explicaré ahora dentro de un ratito. El ProFaceXP, además del reconocimiento facial, incluye el reconocimiento de Palma. A estos dos terminales, ambos soportan también el reconocimiento de tarjetas. Podemos trabajar con cualquier tipo de tarjetas, EM, MyFair, Legic, HID. Y luego tenemos el ProFaceXTD, que lleva Palma, lleva Face, lleva la capacidad de poder ser reconocido con máscara, el que el reconocimiento facial soporte el tema de la máscara, y lleva el sensor de temperatura para la detección de fiebre. Este modelo no puede llevar radiofrecuencia porque el módulo de temperatura se conecta al mismo puerto donde va la tecnología RFID, con lo que al tener el dispositivo, el sensor de temperatura, no podemos utilizar tarjeta. Es el único de los modelos en el que la tarjeta no está permitida. Por contaros un poquito de las capacidades del sensor, bueno, importante. Estos terminales todos son IP68, es decir, pueden estar instalados en el exterior sin ningún tipo de problema. Como sabéis, estos equipos al no llevar reconocimiento de huella, hay equipos de huella que son IP65, incluso IP68, pero los sensores de huella normalmente al ser ópticos, cuando cae agua sobre el sensor, pues resulta imposible la captación de la imagen de una manera correcta. No sé que el sensor tenga una tapa, etcétera. En el exterior se hace un poquito complicado, o sea, la electrónica del equipo sigue siendo grado IP, pero el sensor debería estar protegido. En este caso no tenemos problema porque el sensor que va a hacer todo el reconocimiento, ya sea facial o sea de palma, es a través de estas cámaras que veis aquí. El sistema se compone de dos cámaras, una es la cámara de IR y otra es la propia cámara para lo que es la captura de imágenes. Y luego, como veis, tenéis aquí dos sensores de luz para la adaptación en condiciones extremas de luz, tanto de mucha luz como de poca luz. Indicaros que estos sensores de luz hacen que el terminal pueda reconocer tanto cara como palma, en el caso de los terminales que soportan ambas tecnologías, que nos permite fichar en condiciones extremas, es decir, sin ningún tipo de luz, el terminal es capaz de reconocer la cara. O con incluso luz directa sobre los sensores, también sería capaz de reconocer las caras. A nivel de capacidad, pues como veis, nos vamos a unos niveles enormes. En el ProFaceX nos estamos yendo a un valor de 30.000 caras en 1N. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener en el terminal guardadas 30.000 templates, es decir, en un solo terminal podemos almacenar 30.000 caras. Y esto lo que hace es que cuando una persona se pone delante del terminal, coge la imagen y compara en toda la base de datos. No está indicando previamente qué usuario es para hacer la comparación, sino que el propio terminal está buscando en base de datos contra qué hacer la comparación. Esto que veis aquí, que pone 50.000 opcional, es para cuando lo hacemos en 1 a 1. Esto que significa que el usuario primero indica cuál es su ID de usuario. Cuando nosotros registramos a un usuario en un dispositivo, se le asigna un ID y sobre ese ID en la base de datos se guarda también el template que genera. Cuando trabajamos en 1 a 1, le estamos indicando al terminal qué usuario soy, con lo que solo va a buscar en la base de datos de su usuario. Con lo que el sistema hace que sea un poquito más rápido, le ahorra procesos al terminal y por eso podemos poner más almacenamiento. ¿Por qué ponemos 30.000 en el 1 a N? Porque nosotros siempre queremos asegurar los reconocimientos en menos de un segundo. Es decir, que el usuario cuando se muestra en menos de un segundo ya tengamos el machine hecho. Por eso, aunque el terminal soporte a nivel de memoria tener más caras, lo limitamos a una velocidad de reconocimiento que consideramos más que aceptable. A nivel de palmas, soporta 5.000 palmas, 50.000 tarjetas y un millón de transacciones. ¿Qué significa esto? Que los terminales pueden funcionar perfectamente en Standalone. Cuando digo en Standalone es que yo puedo crear los usuarios directamente en el terminal, darles de alta, darles toda la configuración de acceso que necesito y configurar el terminal de todas las formas posibles. Y esto lo que nos proporciona es que no necesitamos ningún software asociado. Evidentemente, nosotros tenemos una plataforma de software, que luego hablaré un poquito de ella, que es Petacabio Security, para gestionar múltiples terminales. Espero que sepáis que el terminal es capaz de funcionar totalmente en autónomo sin necesidad de ningún software. Otra cosa importante, como hemos comentado, es un terminal de control de accesos, con lo que tiene una salida de relé, una salida de alarma, tiene una entrada auxiliar, cabe la posibilidad de conectarle un botón de salida para cuando las salidas son sin identificación, y conectarle un sensor de puerta para conocer el estado de la puerta. Para luego parametrizar en el software, si queremos que realice algún evento en software, o que salte alguna alarma ante un estado de que la puerta se ha quedado abierta, etc. Como os digo, a nivel de comunicación, todos nuestros terminales soportan TCP y IP. Lleva WeganIn y WeganOut, con lo que se le puede conectar un lector externo, o puede ser conectado a un tercer equipo, a una controladora de terceros, o lo que sea, a través de Wegan. ¿Cómo funcionaría esto? Cuando yo conecto el terminal a un equipo de terceros, el usuario tiene que estar registrado en nuestro terminal, ha habido que darlo de alta previamente, y lo que va a mandar a la controladora de terceros por Wegan es, o bien el código de usuario, como os hemos dicho, el ID, para que luego se identifique en el equipo al que está mandando la información, o el número de tarjeta. Podemos definir qué dato quiere enviar a través del Wegan, y utiliza formatos Wegan estándar, 26, 34, 42, lo que sea. Se puede configurar también el formato de Wegan que queremos que tenga de salida, tanto de entrada como de salida. Los terminales, como digo, estándar llevan TCB y P, y opcionalmente esos terminales pueden llevar... Y luego tienen dos puertos más, uno RS485 y RS232. El puerto RS485 no es un puerto estándar, lo utilizamos para conectar lectores nuestros, por ejemplo, de huella, que lo que hacen a través de ese puerto 485 es enviar la huella al terminal, no sé si conoceréis, y luego os enseño terminales que tenemos que son lectores externos biométricos, como puede ser un FR1500 o un sensor externo de huella. Utilizamos el puerto 485 porque lo que mandamos a través de ese puerto es el template, y el protocolo Wegan es un protocolo que nos permite mandar muy poquita información, con lo que por el protocolo Wegan, pues eso solo se puede mandar el código de usuario o el número de tarjeta. Mientras que por el protocolo 485 podemos mandar más cantidad de información, y lo que estamos mandando desde nuestro lector externo es el template para que el matching se haga dentro del terminal, para que sea más seguro. Y el puerto RS232, pues normalmente hay gente que lo utiliza para conectar una impresora externa, porque imprime algún ticket, por ejemplo, si se utiliza para control de presencia y quieres que la persona tenga un ticket para que pueda validar cuando haya hecho un fichaje, pues se utiliza para conectar una impresora térmica, o hay gente que, por ejemplo, conecta un barcode, porque lo que se está fichando son órdenes de trabajo. Es un puerto que se puede conectar cualquier tipo de elemento, ¿vale? Pero esas son las dos funcionalidades más llamativas o con las que más nos encontramos en el mercado. Luego os explicaré, como os digo, la compatibilidad con qué accesorios puede ir este terminal. Hay una cosa muy importante desde mi punto de vista cuando lo utilizamos para control de acceso, que es el Security Relay Box. El Security Relay Box no es más que una pequeña controladora, realmente es una controladora tonta, que lo que hace es que es ella la que abre la puerta por dentro. Sabéis que en el control de acceso estos terminales tienen el relé embebido, es decir, es el propio terminal, si yo lo tengo en el exterior, el que hace el tráiler para abrir la puerta. Si yo ese terminal le desmonto y hago un puente, sería capaz de poder abrir la puerta. ¿Por qué lo llamamos Security Relay Box? Porque normalmente llevamos acceso seguro cuando el elemento que abre la puerta está en la zona segura de la instalación. Y siempre la zona segura es la zona que está dentro del edificio o del elemento al que vamos a entrar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros por Wigan conectamos, a través del Wigan Out, conectamos a la Security Relay Box. Cuando hay una identificación correcta que puede abrir la puerta a través del Wigan Out, nosotros le mandamos a la Security Relay Box un código único y encriptado para que abra la puerta. Y es la Security Relay Box la que hace el trigger del relé. Esto que nos permite que si alguien desmonta el terminal, por mucho que manipule los cables, no es la salida del relé del terminal la que está atacando la cerradura, sino la de la Security Relay Box. Esto cuando, en ciertas instalaciones donde se pide acceso seguro, es necesario usar este elemento que, ya os digo, es una pequeña controladora del tamaño de una caja de cálculo. Más cosillas. Bueno, el ZK Biosecurity, que es el software que nosotros utilizamos para el manejo de estas aplicaciones, que luego os enseñaré. Que veáis un poquito también el hardware que lleva. Como veis, ya estamos hablando de pequeños ordenadores, por eso nos permite también tener ese tipo de proceso y almacenar tantas caras y hacer el matching de tantas caras a la vez. Estamos hablando de que tiene un dual core, 512 MB de RAM, 8 GB de flash para el almacenamiento. Como os digo, soportamos lectores de tarjetas SM, MISER, podemos utilizar también LED y QHD. Más cosas. Bueno, tenemos un botón de reset, un tamper, la cámara, podemos ajustar el brillo de los LEDs, etc. Más cositas. Como os digo, estándar functions que tiene el terminal. Trabajando en Standalone, podemos configurar tanto los niveles de acceso, los grupos. Por holiday se entienden los días que no queremos que nadie pueda abrir la puerta. El DSP es el cambio automático de hora. El DureSmode es cuando, imaginaros que a mí me quieren forzar a abrir la puerta, estoy diciendo, pues alguien quiere entrar a robar y sabe que yo tengo acceso a la puerta y tengo un cuchillo en la palma. Bueno, pues puedo grabar un password, que lo llamamos DureS Password, o incluso una huella que se llame DureS Finger, que cuando fijo esa huella o con ese password, emite una alarma para que sepa que estoy siendo clasificado. También vamos a poder configurar el anti-passback, el tamper de la alarma, voy a poder configurar los wallpapers y el skin-shape. Algo que, bueno, que ante la situación que estamos viviendo es importante. Como os digo, tenemos la detección de máscara en la temperatura del cuerpo, que solo es en el TV. La distancia a nivel de temperatura es más corta, va a estar entre 30 y 50 centímetros. Os comento aquí una cosa. La tecnología que usamos aquí a nivel de la luz, es que vamos a hacer a nivel de la luz. ¿Perdón? ¿Perdón? Ay, perdona, que es que me estaba haciendo esto el día que me estáis preguntando. Esto que os estoy contando es válido para los dos modelos, ¿vale? Aquí lo que me estoy enfocando en el ProFaceX, pero es válido en los dos modelos. El SpeedFace lo único que se incorpora, como os digo, es el sensor de huella, que luego os hablaré un poquito de él. Pero a nivel de tecnología y de cómo funciona, es exactamente... Como os decía, dentro de la tecnología que usamos de visible light, esto nos permite hacer un reconocimiento facial a distancia. Normalmente, en los equipos tradicionales de reconocimiento facial, pues eran muy cooperativos con el usuario, tenías que estar, pues eso, una distancia entre 30 y 50 centímetros de distancia del terminal, quedarte bastante quieto para que te reconociese. La tecnología visible light, que al final adapta y hace una figura 3D de todos los datos que recoge de la cara, nos permite, pues eso, fichar a una distancia entre 30 centímetros y 3 metros, fichar en movimiento, con un ángulo de desviación de la cara en todos los lados de 30 grados, con lo que sea. Es mucho menos cooperativo que el anterior, ¿vale? Es decir, para el usuario es mucho más user-friendly. Luego, lo único que sí que para la detección de temperatura hay que estar a una distancia del terminal. El rango de temperatura, ¿vale? Que va entre 34 y 45 grados. La cura sí que tiene, de más o menos 0,3 grados. Esto nos lo da el sensor que estamos utilizando, ¿vale? Que incorporamos un sensor de temperatura de un fabricante alemán, que la verdad es que es muy bueno. Bueno, esto ya es un poquito, pues eso, el enviromente de cómo trabaja, qué temperatura, humedad, etc. Estos datos os los puedo facilitar y mandar por correo para que los tengáis. Importante saber, nos tenemos también, veis estas tres versiones, ambas están listas para instalarse en pared, tenemos una opción de pared, y luego tenemos una opción que va con un adaptador para los tornos. También fabricamos tornos y tenemos un adaptador para ponerlo, poner en el torno, que luego os enseñaré una foto de cómo queda. Una vez explicado un poquito esto, y antes de entrar más en detalle, os voy a poner un vídeo para que veáis el funcionamiento, que es cómo también mejor se ven las cosas. Gracias. 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 Bueno, cosas importantes que os quiero explicar también de aquí. Llevo de momento al catálogo. Lo primero, ahora con el tema del GDPR, seguro que os lo preguntarán mucho. A nivel biométrico, nosotros lo que almacenamos en el terminal nunca son las imágenes. Es decir, nosotros a través de la imagen que captura la cámara o a través de la que puede capturar un sensor de huella, lo que guardamos siempre dentro a nivel de base de datos en el terminal es el template. Es decir, la conversión hecha por nuestro algoritmo de esa imagen en una cadena de información encriptada. Es imposible hacerla inversa. Es decir, de que alguien coja los datos del terminal, los templates y pueda volver a sacar la imagen, que es lo que es realmente el dato personal per se. Con lo que, bueno, disponemos de un certificado en el que aseguramos el cumplimiento del GDPR y de que es imposible coger el dato personal de los datos almacenados en nuestros terminales biométricos. Eso es importante y seguramente os lo pregunten alguna vez. A nivel de comunicaciones, tanto con nuestra plataforma ZK Biosecurity, el protocolo que utiliza es un protocolo HTTPS con los que los datos, tanto si la verificación incluso la hacemos en background, es decir, en el software, o cuando mandamos templates del software a los terminales, viajan siempre encriptadas. Y aparte de viajar solo el template, la información está encriptada punto a punto. Eso también es muy importante en estos días. Más cositas. Os voy a enseñar un poco la tecnología, que es de entrar un poquito más técnico. Bueno, importante, antes de empezar. Tanto el Profex X como el V5L vienen en sistemas operativos Linux. ¿Vale? Nosotros, para gente que quiera integrar esos dispositivos con su software, hay muchas empresas integradoras de desarrollo que tienen sus propios software de gestión de accesos, PESIM o cualquier otro software asociado a la seguridad, pues disponemos de SDKs de integración para que puedan comunicar con nuestros terminales sin necesidad de pasar por nuestra aplicación de ZK Biosecurity. ¿Vale? Con lo que también facilitamos a los integradores esas APIs para que puedan integrarse y poder mandar y recibir información a nuestros terminales. Es el mismo protocolo que utiliza nuestro software. Como os digo, tienes la opción de hacerlo HTTP y HTTPS, si lo quieres hacer en CRI. Vale, aquí os voy a contar un poco a nivel de la tecnología del visible byte. ¿Vale? ¿Qué es lo que cambia con respecto a, digamos, al reconocimiento facial tradicional? El reconocimiento facial tradicional se basaba únicamente en sistemas 2D. ¿Vale? El sistema 2D pues tenían sus limitaciones. Ahora, a través del Deep Learning, pues podemos hacernos una figura 3D de la clama. ¿Vale? Con lo que nos facilita mucho, aparte de lo que es la rapidez a la hora de... y a la accuracy, a la hora de reconocer una cara, también nos está facilitando el tema de controlar el anti-fake. Es decir, que tú no puedas fichar o logarte en el terminal con un vídeo o con una imagen. Para el tema de cuando ponemos una imagen delante del terminal, lo que estamos utilizando es aplicar esa inteligencia en el movimiento de los píxeles. ¿Vale? Cuando yo veo que esos píxeles no tienen movimiento, ¿vale? De desecho o descarto ese fichaje porque entiendo que está siendo una imagen fija y que es un fake. A nivel del vídeo, como sí puede haber movimiento en los píxeles, lo que utilizamos también es el... a través de los IR el tema de las texturas, ¿vale? Normalmente en un vídeo las texturas no cambian cuando en un entorno real las texturas que cogemos sí que cambian, ¿vale? Para que sepáis cuáles son... o qué nos aporta de valor añadido el utilizar la tecnología Visible Light. Como os digo, lo primero, la detección aparte es muchísimo más larga. Es decir, ya no tengo que estar en frente del terminal a 50 centímetros, sino que aparte de poder reconocerme en movimiento nos vamos a 3, entre 3 y 4 metros. ¿Vale? Aquí pone 3 metros pero si lo probáis en campo veréis que a 4 metros se coge perfectamente. A través de la estimación de la pose, ¿vale? De los movimientos, etc. Es donde utilizamos el Deep Learning para sacar una imagen digamos 3D que luego podamos analizar. Luego hay una cosa importante que también podemos... el tema de que podamos fichar con cierto ángulo. ¿Vale? Antes no era posible el tema de... con los sistemas tradicionales el ángulo afectaba mucho al reconocimiento y ahora nos vamos a ángulos en todos los sentidos de 30 grados. Como os digo, a través del Deep Learning nosotros vemos la distancia de los ojos, de la nariz, de la boca, etc. Y nos hacemos una composición 3D y de ahí sacamos, extraemos lo que es la imagen 3D para poder hacer la verificación. Y luego el reconocimiento es infinitamente rápido. ¿Vale? Estamos hablando, ya os digo, con 30.000 caras estamos hablando de menos de un segundo pero es que si tenemos a lo mejor 5.000, 6.000 caras que ya es difícil tener más de 6.000 templates dentro de un terminal nos vamos a reconocimientos de 0,3 segundos o 0,4 ¿Vale? Con lo que es realmente, realmente rápido. De hecho, hay opciones en el menú para limitar la doble... el menú del terminal para limitar el doble reconocimiento. ¿Vale? Porque si yo voy andando y me ha reconocido a 3 metros a un metro me puede volver a reconocer en ese paso que estoy haciendo. Entonces, podemos definir en el menú que oye, si me ha reconocido que te esperes X hasta que pase el usuario un segundo, dos segundos hasta volver a cogerme otro reconocimiento. Esto es un poco cómo funciona el sistema. Pues eso, al final el sensor nos da una imagen que está basado con la detección de la cara. Por eso tenemos dos cámaras, ¿Vale? La cámara infrarroja y la cámara real. La cámara infrarroja es la que detecta que hay una persona enfrente del terminal. Hacemos ese cómputo de las texturas, del movimiento de los píxeles, etcétera, y podemos detectar si la imagen que estamos recibiendo es de una cara viva o no, ¿Vale? Para realizar el antiespucio. Después de todo esto, una vez que tenemos la imagen real, es donde comparamos con todos los templates que tenemos en base de datos, ¿Vale? Para poder hacer el reconocimiento. Como os digo, detrás de todo esto hay un aprendizaje, pues eso, de movimiento, etcétera, etcétera. ¿Dónde se suele...? Bueno, aplicaciones, pues tiene muchas. Para, de oficinas, almacenes, fábricas, hospitales, restaurantes, en la construcción, etcétera. Como os digo, luego hay un software asociado, que es el ZKBio Security, que luego os quiero hablar un poquito de él. Al final es un software en entorno web que, bueno, tiene muchos módulos y está concebido para ser dentro de un pequeño signo. Desde esa plataforma podemos controlar lo que es la gestión del control de acceso, podemos gestionar el control de presencia, podemos gestionar ascensores, porque tenemos una controladora especial para ascensores, podemos controlar módulos de visitas, tenemos un módulo de CCTV para poder indicar la videovigilancia con el control de acceso, tenemos también un módulo de hoteles para la gestión de hoteles a través de cerraduras offline, luego os enseñaré un poquito las posibilidades que hay. Como os digo, es un reconocimiento facial proactivo, es decir, no es colaborativo, es el que se encarga de hacer toda esa tarea de coger los datos suficientes para poder hacer el matching. El tema del fake, como os he explicado antes, tenemos un método para el ataque de vídeo, que al final es a través de las texturas y como os digo, de la resolución y luego el ataque a través de foto que lo hacemos por los píxeles en movimiento. Como os digo, la distancia de reconocimiento también y la velocidad del mismo. Esto es muy importante también, que antes los sistemas tradicionales no lo permitían, que es el ángulo en el que es soportada la verificación. En todos los ángulos es de dentro. Ahora os voy a poner un vídeo para que veáis cómo podéis ir mirando el móvil, etcétera, etcétera. También el uso de elementos externos como pueden ser gafas, sombrero, etcétera, etcétera, ya no afecta prácticamente nada al tema del reconocimiento facial que era también sobre todo a la hora de la venta pues esto un argumento muy bueno es el tema de la higiene. Yo creo que con lo que está pasando cada vez más los sistemas de identificación se van a ir mucho más a un sistema sin contacto porque evidentemente es bastante más higiénico que los sistemas con contacto y ahora mismo son bastante más rápidos. Luego se explica el tema de biosecurity que lo tengo por ahí lanzado pero bueno que veáis que todo esto que veis aquí arriba son los módulos que permite ya va a ser en el entorno web es multilocalización. Hay una cosa importante también que os quiero decir del ProfexX otra de las cosas buenas de esta tecnología es que ahora nos permite enrolar un usuario a través de una imagen es decir ya no tengo por qué enrolar el usuario en frente del terminal y hacer un reconocimiento ¿vale? de hacer el enrolamiento desde ahí tenemos una aplicación móvil en la que a través de un pequeño programita para la gestión de usuarios a través de una imagen que la coges a través de un selfie o de una captura que haga con el móvil puede enviar esa imagen al terminal y a través de esa imagen nosotros hacemos el template ¿vale? para que el enrolamiento de usuarios también sea muchísimo más sencillo puede tener estaciones de enrolamiento en las entradas para el módulo de visitas etcétera que hace que toda la gestión sea mucho más rápida a nivel de firmware también quiero que sepáis que bueno desde aquí desde ZKTQ Europa tenemos el control de todo el firmware hacemos desarrollos a medida tenemos varias opciones ¿vale? como veis por ejemplo el Profase XT que ahora evidentemente es el que está más de moda podemos definir a través del menú si es obligatorio o no el uso de la máscara es decir por ejemplo que si no llevas máscara el terminal por mucho que te reconozca y te dé el ok a que estás en base de datos no te va a abrir la puerta porque no estás no llevas la máscara puesta podemos controlar que aunque tú no estés en base de datos si tú tienes la temperatura que yo he fijado o sea este es el rango de temperatura que yo he fijado como válida directamente te abra la puerta es decir no tiene que estar el usuario en base de datos porque el sensor de temperatura trabaja todo el rato es decir no necesitas estar en base de datos para que te tome la temperatura yo soy un usuario que no estoy registrando en el terminal me acerco al terminal y el terminal me va a tomar la temperatura bueno pues podemos controlar que si la temperatura está entre el rango asociado que yo he definido por menú imaginaros entre 36 y 37 con 2 vale que terminan directamente a un tráiler del relé con lo que puede ser utilizado como sistema únicamente de medición de temperatura sin estar en base de datos por poneros un ejemplo estamos ahora en un proyecto en el metro de Italia para tener dispositivos de estos en los torniquetes de entrada al metro y aquí lo que haríamos sería una doble de edificación es decir primero el billete con el sistema de billetes que tiene actualmente el metro y que el usuario que está pasando por el torniquete esté entre el rango de temperatura que hemos definido en el terminal para que pueda abrir si no lo pasa aparte de no abrirle la puerta lanzará una alarma para para que un vigilante de seguridad etcétera pueda pueda recibir para que veáis que aunque los usuarios no estén en base de datos el terminal puede ser utilizado para lo que es únicamente la detección de FIME que eso es importante de más cosas que os iba a enseñar os quiero poner otro vídeo un segundito para que veáis un poquito cómo funciona lo que es el Profex 6.0 aquí por ejemplo han definido que si no tiene la máscara puesta aunque la está reconociendo no puede abrir como os digo todo esto es parametrizable en el en el en el propio menú del del terminal ahora esto va asociado a un software que os voy a hacer una pequeña aplicación que voy entrando para que la podáis ver y irá un poquito lento porque el servidor lo tengo fuera pero bueno os voy a enseñar un poquito qué es que es Biosiquidim bueno decimos también que tiene un módulo de parking para un reconocimiento de matrículas eso es la primera número que le dije esta es la controladora que os he comentado que tenemos que especificar sensores que lo que te hace es validar a las plantas que pueda que puedes ir para que veáis también que tiene un linkage con CCTV que puedo definir tenemos tenemos el módulo de gestión de visitas para gestionar visitas que es compatible con tenemos integrados los OCRs de Odesco para poder recoger los datos directamente aparte de ese sensor que veis ahí tenemos el sensor de Odesco dispone dispone de aplicación móvil también para el administrador para añadir personal ver reportes ver las alarmas incluso ver el vídeo de las cámaras que tenemos enviadas lleva un control de rondas también que puedo utilizar con las dispositivas que tengo asociados a nivel de acceso puedo hacer un montón de rondas y ahí estoy viendo todos los módulos que tiene la aplicación mientras va abriendo como el servidor está fuera y da un poquito lento más cosas que os quiero enseñar antes habéis visto también bueno os quiero decir una diferencia que es que tiene el ProPhaseX con los SpeedPhase que baja un poquito el tema de la capacidad de las cámaras ¿vale? es un término más económico ¿vale? la tecnología a nivel de algoritmo etcétera es igual pero el otro dispone de más capacidad a la hora del reconocimiento aquí bajamos 6.000 caras y 3.000 palmas para que para que lo sepáis que es la la única diferencia así sustancial a nivel de almacenamiento en todo lo demás el el funcionamiento el firmware del terminal la configuración es es totalmente idéntica para que lo para que lo sepáis bueno como ya se ha hablado un poquito de cuál era la tecnología voy a ir a a opciones ¿vale? para que veáis un poco cuál es la diferencia entre el V5 y el H5 como os comento pues a la hora de instalación el H5 es un es un poquito más ancho disponemos de un terminal que también quería hablaros que a nivel de tecnología etcétera también es lo mismo que es el G4 pero como os he comentado antes el tanto el ProfaceX como los Speedface están están bajo el sistema operativo Linux ¿vale? el G4 ahora mismo está en el sistema operativo Android es el terminal para que lo ofrecemos sobre todo para empresas que quieran desarrollar su propia aplicación incluso dentro del terminal ¿vale? es un terminal que ofrecemos a nivel de empresas de desarrollo que ya no es que solo tengan un software ¿vale? sino que también quieren controlar pues la interfaz la funcionalidad la funcionalidad de la aplicación que tienen dentro del terminal es importante que lo sepáis que bueno pensamos que como a nivel de Linux es más difícil encontrar gente que ahora mismo desarrolle de Linux y Android es muy popular pues hemos sacado este terminal en Android para gente que quiera desarrollar sus propias aplicaciones dentro del terminal también disponemos de columns para los terminales cuando voy a ponerlos en una instalación pues que por lo que sea no cabe en el fin de la puerta es una puerta de cristal etcétera etcétera disponemos de varios accesorios quiero que veáis ahora a ver si lo puedo enseñar que creo que está por aquí bueno primero esto es común tanto para el SpeedFace como para los SpeedFace aquí hay conexiones que nos vamos a encontrar ¿vale? la alimentación el Wigan Out el Wigan Ninja el Wigan Out tenemos dos puertos RS232 tenemos un puerto 485 tenemos el EZMED y luego tenemos el relé con la alarma el executor el sensor y una entrada auxiliar ¿vale? el tamper switch ¿vale? que es este que está de aquí va directamente ligado al tamper de alarma ¿esto qué quiere decir? que cuando alguien trata de lo que os he comentado antes de olinch alguien me desmonta el terminal y me mezcla los cables va a poder abrir la puerta bueno que sepáis que se puede conectar el terminal a una alarma ¿vale? a través de la salida L+, L- estos sí los puedo llevarlos a una alarma que si alguien desmonta el terminal o quita el terminal de la pared para hacer ese puente que os comento este tamper se libera y hace el trigger de esta alarma con lo que recibimos una alarma de que alguien está manipulando el terminal como digo estas conexiones son comunes a los tres equipos ¿vale? esto es importante tenemos a nivel de instalación contornos ¿vale? cuando queremos utilizar esto contornos de terceros normalmente es mejor utilizar el stand column ¿vale? ¿por qué? porque eres independiente del torno que estás utilizando porque nosotros las adaptaciones que tenemos para fijar en los tornos son contornos nuestros ¿vale? contornos de fabricación nuestra como veis tenemos adaptadores que van directamente a los pasillos motorizados o al torniquete es cierto que esta pieza se puede adaptar por el otro fabricante de torniquetes pero bueno si queremos una instalación más rápida o nos niegan el poder ajustar el terminal al torniquete pues que sepáis que también disponemos de columnas para poder instalar los terminados como veis para que veáis como queda en nuestros tornos pues eso son peanas metálicas que bueno la verdad es que quedan bastante bien aquí vais a ver una es la diferencia ¿vale? lo tenemos con wall installation este sería el montaje a nivel de pared y este es el montaje a nivel de tornos bueno esto es una distribución al final es con que software son compatibles como veis en todos los casos este es el Proface X ¿vale? en todos los casos todos estos terminales son compatibles con ZK Biosecurity y el Speedface H5 y V5 son compatibles también con Biohaces es digamos una versión simplificada de Biosecurity tiene más limitaciones por ejemplo a nivel de acceso es un software en el entorno web pero a nivel de acceso solo nos permite hasta 25 puertas y es digamos un Biosecurity limitado pero vamos que sepáis que estos dos terminales tanto Speedface H5 como V5 pueden funcionar también como el Biosecurity que no es más que el módulo de accesos de ZK Biosecurity sin posibilidad de añadir los demás módulos y con una limitación por por las puertas y que me permite también conectar terminales de la gama estándar de ZK a nivel de enrolamiento como os digo podemos usar el propio dispositivo a través de un enrolador que disponemos también a nivel de sobremesa y a través de la aplicación móvil que os he comentado como veis la aplicación móvil es muy sencillita añado el usuario le puedo dar incluso los privilegios de acceso desde la desde la aplicación y manejar ciertos ciertos datos la podéis encontrar en en Google Market yo os daré cuál es el lo que es la aplicación porque hay una hay una vamos a través de este servidor podéis también probarla y tenéis una de ojo si la queréis ver vamos lo más importante aquí es que a través de una imagen se puede dar de alta al usuario y como os digo el tema del G4 va enfocado a gente que quiere pues desarrollar su aplicación tener su propia interfaz dar sus propias funcionalidades a la sección etc pues usamos el G4 en Android vamos a ver si se ha bueno antes de también os quiero enseñar un poquito esta tecnología de palma que os he comentado es revolucionaria tanto en el ProFaceX como en los SpeedFace como en otros terminales de palma y reconocimiento facial que tenemos como pueden ser este de aquí que es el G3 Pro ¿cuál es la ventaja de nuestro reconocimiento de palma? bueno que nos estamos yendo a un reconocimiento de palma que va a 60 cm es decir yo puedo poner la palma a 60 cm y el terminal me va a reconocer usamos una doble tecnología que lo llamamos PalPrint and Paint eso que quiere decir que miramos la imagen de la palma con la imagen hacemos el matching que os he comentado antes 1 a 1 para ser mucho más rápidos una vez que tenemos el usuario que es hacemos el 1 a 1 con la vena para también evitar el antifake nos metemos y lo que estamos viendo miramos dentro de la palma a través de los IR y hacemos un reconocimiento de las venas de la palma también nos permite para que lo veáis un ángulo de 60 grados aquí todavía es mayor que el reconocimiento oficial ¿vale? puedo girar la palma en 60 grados quiero que lo veáis aquí en un vídeo también para que veáis cómo funciona el reconocimiento primero coge la imagen y luego coge la vena ¿vale? en la imagen coge hace el 1 a n y con la vena hace el 1 a 1 aunque lo veáis ahí yo tengo que poner 20 a 50 hasta 60 centímetros hasta 60 centímetros los que cogen la imagen y la velocidad de reconocimiento que estáis viendo que es de 0,3 segundos es súper rápido estamos en no sé si alguno de vosotros pudisteis pasaros por nuestro stand en SICUR lo teníamos ahí montado y me gustó mucho a la gente por eso sobre todo por la rapidez que tiene el terminal esto va muy lento así que vamos a hacerlo por aquí y os quiero enseñar una lusita más bueno como os digo os voy a enseñar justamente todos los dispositivos que aquí los veis que tenemos compatibles con el tema de la de la detección de fiebre a ver vais a ver una cosa tenemos el ProFaceX y luego este del Elite Access es el mismo que el ProFaceX a nivel de hardware pero bueno a nivel de carcasa es un ODM que se hizo específicamente para Huawei tenemos un acuerdo con Huawei que está instalando está utilizando estos terminales en todas sus sedes y diseñaron una carcasa especial que es como de mármol y la verdad es que queda muy chula pero para que veáis todos los modelos que permiten el tema de temperatura ¿vale? el V5 el H5 el Face de POT 7A este está orientado ¿vale? no lo hemos puesto porque este está orientado solo para tornos ¿vale? este terminal es solo para tornos y este también estos dos todos bueno todos los demás este estos dos y el y el ProFaceX son tanto para pared como para tornos el Elite Access y el G4 también para pared para torno pero en el torno para desarrollo de aplicaciones por parte de terceros os quería comentar también que habéis visto en el vídeo un arco que disponemos como también fabricamos arcos y os quería enseñar con este modelo un segundito porque es el arco que movemos más aquí en Europa más que el que hemos mostrado en el vídeo ¿vale? es un arco de 33 zonas que lleva aquí un sensor el sensor de temperaturas ajustable puede medirse a través de la frente o de la muñeca aquí abajo tiene una salida de alarma ¿vale? la alarma me la puede dar tanto por si lleva un metal ¿vale? y al pasar he dado una alarma o por si he dado la alarma por el sensor de temperatura ¿vale? y esto lo puedo llevar a cualquier sitio a una CREA un sistema que luego me manda una notificación a guarda de seguridad etcétera ¿vale? este es un arco de 33 zonas lleva el tema del anti-shaking para incluso aunque lo muevas el accuracy del metal detector es realmente bueno con una pantalla de 7 pulgadas donde la puedo configurar posibilidad de llevar Ethernet o Wi-Fi tiene también una opcional de ruedas para hacerlo portátil portátil y la verdad es un arco que funciona realmente muy bien ¿vale? tiene 300 niveles de sensibilidad por zona y como os digo es un 11 por 3 ¿vale? es realmente súper fácil de instalar etcétera etcétera para que sepáis que bueno también en el tema de arcos pues somos capaces ahora mismo de tener el tema de control de la temperatura y a ver porque sí que me gusta antes de acabar enseñaros ahora bueno solo para que veáis un poquito qué es el ZKBio Security ¿vale? digamos que esta es una licencia mismo que está visitada demo que os puedo dar el enlace para que podáis trastear ¿vale? si cuando luego acabemos la presentación pues queréis trastear pues os pasaré el enlace para que podáis vea el software tiene un dashboard donde yo puedo configurar lo que quiero ver en el dashboard cuántas alarmas cuántas personas han pasado etcétera etcétera y todo lo que tenéis arriba bueno lo primero que veis es que es el entorno web no es cloud es web ¿vale? esto se instala en un servidor y puedo acceder desde cualquier ordenador que esté en red con el servidor tengo el módulo de acceso que es un módulo súper potente a la hora de configurar toda la parte de pues eso tengo sistema de control de esclusas puedo llegar a gestionar por ejemplo gimnasios etcétera porque puedo validar usuarios por tiempo o sea puedo darles acceso por tiempo o por número de veces es decir imaginaros que yo he cogido un bono de 10 accesos pues que sepáis que por usuario puedo limitar tanto por tiempo tanto por tiempo como por una alarma perdonad que cuando hay una alarma te la salta puedo gestionar yo os digo por tiempo por número de veces trabaja en tiempo real esto me permite tener un global aparte de hacer global antipassback vale tiene listado de evacuación porque en cada momento sé qué persona está dentro de cada área vale con un simple clic de botón me puede sacar un listado de evacuación y saber de que cuántas personas hay en cada zona que haya definido y ya os digo como control de hacer es un software súper potente vale se gestiona o se licencia a nivel de número de puertas cada módulo es independiente el uno del otro luego tiene un módulo de control de presencia el módulo de control de presencia es un poquito más limitado vale que lo que son los controles de presencia o sea los software que podemos tener nosotros como control de presencia como puede ser un ZK Enterprise o un o un que la seguridad vaya independiente del control de presencia lo primero porque un sistema como biosecurity normalmente quien lo gestiona es la persona de seguridad o de IT y normalmente los software de presencia lo gestionan las personas de recursos humanos y ninguno de ellos quiere que uno mete a mano en el otro vale así que yo siempre recomiendo separar lo que es un sistema de presencia a un sistema de seguridad pero bueno que sepáis que biosecurity tiene un módulo de presencia vale que está un poquito limitado pero para gente que quiera saber solo a través de su fichaje de acceso cuántas horas ha trabajado la persona en base al horario que yo haya definido es más que suficiente vale como os digo tiene el módulo de consumo para poder decir cuántos accesos tengo o poder tenemos un módulo también que permite manejar tarjetas con información es decir que yo pueda asignar a una tarjeta pues un número de accesos o tiempo vale que yo vaya descontando posteriormente los accesos imaginaos que yo he contratado para un spa pues un acceso de cuatro horas vale pues esto con el módulo de consumo yo puedo ir con mi tarjeta la información de las cuatro horas está guardada en la tarjeta y se me va descontando cada vez que hago la entrada y la salida aquí os doy un brief rápido pero porque en el tiempo que he tenido no me da para explicar mucho más sí que haremos un webinar vale que se lo mandaremos a Oidemes para que solo con una formación es procesa de Piyo Security vale para que los que os queráis apuntar podáis verla está prevista para la siguiente semana no la siguiente vale haremos un webinar online de todo lo que es la plataforma ZKB Security para el que le pueda interesar luego os lo digo pasaré mandaré a Oidemes el enlace para que os podáis registrar tiene el módulo delegador que es para gestionar el tema de los ascensores para poder definir que usuario puede acceder a que planta esto va con unas controladoras vale que son las F10 que me permiten controlar hasta 10 plantas de un ascensor y luego puedo conectarle tres controladoras auxiliares o tres módulos auxiliares que me permiten añadir otras 48 plantas con lo que en total por cada controlado de ascensores podemos controlar un ascensor de 48 de 48 plantas esto nos permite pues eso que cuando una persona se identifique solo darle la validez a poder presionar en la botonera del del ascensor a qué plantas tiene permiso para ello vale después de identificarse imaginaros que él pone la huella o reconocimiento facial o el reconocimiento que hayamos definido una vez reconocido se le van a habilitar en la botonera vale los pisos a los que puede tiene acceso no vamos lo bueno de esto es que no atacamos a la mecánica ni a la controladora del ascensor directamente va conectado a la botonera con lo que no hay que no hay que pedir permiso a un pisen o a una arona para poder realizar una instalación tenemos un módulo de hoteles que también es independiente que va con nuestras cerraduras offline de hoteles cuando digo offline es que la información de acceso de los clientes va en la tarjeta vale no hay comunicación directa con las cerraduras de hoteles toda la información de acceso va en la tarjeta entonces cuando el usuario va con su tarjeta y a esa tarjeta le hemos dicho que tiene una validez desde este día hasta este día y desde esta hora hasta esta hora como las cerraduras las llevan reloj saben perfectamente en qué día y qué hora están le va a dar validez o no le va a dar luego tenemos el módulo de visitantes que es para un registro de visitas y tener un control tenemos el módulo de parking que también funciona con el sistema de LPR tenemos una cámara con LPR embebido el patrón es para imaginaros que yo tengo un control de acceso que tengo 100 puertas vale pues yo puedo utilizar esos ridders que tengo esos ridders que tengo para controlar esas controladoras que tengo para controlar esas puertas para hacer una ronda de los de los vigilantes de seguridad vale poder hacerles el tiempo que tienen que es el mapa de la ruta pues te vas a tener que verificar el punto 1 10 14 y 75 y el tiempo vale que tienen para llegar de un punto a otro vale que sepáis que también controlamos el tema de y el el plugin de vídeo aquí desde aquí voy a poder añadir cámaras de acá hay cámaras on-bit vale se puede añadir cualquier cámara on-bit del mercado voy a poder visualizar evidentemente los canales que tenga añadido permite estos 64 canales y donde está la ventaja del vídeo es para hacer linkage vale linkage con el control de acceso esto que significa pues imaginaos yo tengo una puerta que es bastante crítica que es mi cpd vale yo tengo una cámara apuntando a la puerta bueno yo con el módulo de vídeo lo que puedo hacer es que imaginaros que hay una alarma de puerta forzada vale o que la puerta se ha quedado abierta por el sensor de puerta pues yo puedo hacer que esa cámara ante ese evento empiece a grabar vale o si ha habido una fuerza una puerta forzada que haga un pre-record de lo que ha pasado en ese momento vale es un linkage directo con el control de acceso ante un evento que pueda pasar imaginaos una identificación errónea cuando digo errónea es que oye se ha intentado identificar un usuario que no está registrado en el sistema es que la cámara le tome una foto luego también puedo definir si tiene que grabar un vídeo tomar una foto o lanzar un pop-up en la pantalla de todos los eventos que van pasando en el software tengo un real time monitoreo vale con lo que yo puedo ver en tiempo real todos los eventos que van pasando tengo un mapa 3D donde yo puedo sacar llevar ahí los elementos y ejecutar y por ejemplo si tengo puestas las cámaras las puertas puedo abrir puertas remotamente puedo ir al vídeo directamente para ver lo que está pasando en la cámara 4 etcétera etcétera vale os doy un overview más o menos solo de lo que puede soportar Dios y Quil como os digo lo más importante es un software en el entorno web y que se gestiona a través de Mongo vale tú pagas por los sistemas que utilices luego también le tienes una cosa a nivel de integración hay gente que en vez de utilizar ese protocolo que os he comentado para integrar los equipos lo que hace es utilizar la API de Biosecurity nosotros damos una API para que tú puedas también coger datos de Biosecurity y llevarlos a tu software Biosecurity puede estar corriendo en un segundo plano y tú desde tu software a través de esta API hacer llamadas a los datos a la base de datos de Biosecurity para cogerte datos o poner datos en el sistema y está la ventaja que tienes que no tienes que hacer la parte servidora es decir tu sistema no tiene que comunicar directamente con los equipos eso lo hace Biosecurity y tú lo único que haces es abrierte una API que es una API REST que coges los datos de Biosecurity Biosecurity está bien en este caso como un mito eso reduce mucho los tiempos de desarrollo pero también te obliga a tener Biosecurity instalado y es que es la una y me voy a ir prefiero ahora que me hagáis unas preguntas porque podría estar aquí un buen rato más como os digo vamos a hacer durante la semana que a partir de la semana que viene unos webinars enfocados por sobre todo solución de software que es donde más tiempo gastas y en explicarlo y bueno para que mandaré los enlaces a BIDM para que los pueda hacer llegar por si queréis recibir esos esos webinars de las de las soluciones de software y sobre todo de Biosecurity que es la parte más importante ahora de la gestión de seguridad y de estos terminales de los que hemos instalado ahora vale pues si tenéis alguna preguntilla y la queréis pasar por el chat pues la podemos ir contestando ¿dónde tengo el vuelo? ¿dónde está? 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 A ver si he visto espera a ver espera voy de una por una ¿vale? A ver ¿funciona como control de accesos y presencia? Sí puede funcionar como control de accesos y presencia A ver en el exterior evidentemente el rate de fallo de la temperatura es mayor lo ideal es hacer un entorno un entorno controlado y que no le afecte por ejemplo el calor del sol etcétera etcétera evidentemente sí cuando estos terminales los hacemos los ponemos en un torno y el torno está totalmente a intemperie el ratio de error del sistema será mucho mayor que si es es una de las cosas que el que esté en este tiempo al registrar las imágenes se hacen con mascarilla o ellos no hace falta hacerlo o sea tú te puedes hacer te puedes anular con o sin mascarilla ¿vale? en el Profex XTD te puedes enrolar de ambas maneras es independiente porque de la parte de la mascarilla solo detectamos por la textura que la llevas puesta es decir cuando tienes que hacer un reconocimiento facial con mascarilla evidentemente obvias todos los puntos que tienen que ver con la boca y nariz ¿vale? y centras todo en ojos, cejas etcétera etcétera con lo que tú te puedes enrolar con o sin mascarilla que te va a reconocer igual vale la distancia la detección de temperatura lo ideal es entre 30 y 50 centímetros de distancia del terminal ¿vale? es la lectura óptima ¿cuántas controladoras puede manejar cada equipo? esta pregunta no la ha entendido el equipo de por sí es un un terminal stand alone funciona solo luego tenemos controladoras multipuertas si me puedes decir el tema de cuántas controladoras puede manejar cada equipo si por equipo te refieres a biosecurity por ejemplo biosecurity permite el control de 2000 puertas o sea puedo tener 2000 dispositivos vale el profeis x que os lo he dicho aquí es ip68 e ik4 creo recordar que ik04 si a nivel de protección vale o sea antivandálico antivandálico no de hecho bueno es que claro tenéis que entender una cosa al final lleva una pantalla de 7 pulgadas al llevar una pantalla de 7 pulgadas si alguien le pega un si alguien le pega un puñetazo a la pantalla lo va a romper tiene la certificación ajustando la precisión a 0,3 esto viene dado por el fabricante del del sensor vale si os podemos pasar los los certificados incluso os diré es que lo debería os lo mandaré quien es el fabricante que es melexis vale es un fabricante alemán vale que dispone de todos los certificados del del sensor deciros que en el tema de la precisión a 0,3 sabéis que influye mucho el tema del ruido vale por eso os digo que el hecho de que esté en interior en exterior por ejemplo dar un 0,3 es imposible en interior sí que es posible porque en el exterior va a haber muchísimo ruido entiendo que los propios terminales tienen su propio software con todo el acceso como os digo en los terminales hay dos opciones pueden ir totalmente autónomos es decir no van conectados a ningún software y su programa es todo desde terminal a través del menú del terminal el terminal funciona de manera autónoma o cuando queremos gestionarlo todo y tener un software de gestión como el que habéis visto pues tiene que ir con Z en el audio sí por supuesto os los mandamos y os tengo que mandar la manera de conectarlo con un blackbody porque sí que es cierto que como ya sabéis para certificar el tema del 0 más menos 3 normalmente no es necesario el uso de un blackbody vale como veis si no nos iríamos a desviaciones de más o menos 0.5 como podemos tener en el arco como habéis visto en el arco tenemos una detección de más o menos 0.5 os diré os mandaré también información de cómo utilizarlo con un blackbody vale pero sí sí es posible y tanto los certificados como la presentación como os digo se los facilitaré a BIDM para que podáis tener toda la información vale os pasaré también el lo diré el catálogo y la la parte técnica del sensor de temperatura que estamos utilizando vale que es que lo tenía por ahí pero aquí tengo grandes cosas un segundito lo puedo enseñar en es medio segundo a ver si lo puedo si lo tengo por aquí para que lo podáis ver un segundito y así veis el sensor de temperatura y la empresa que lo estamos utilizando y así os lo enseño este es el sensor de temperatura que estamos que estamos utilizando como digo es una empresa alemana que se llama melexis y por aquí como todo esto lo puedo mandar para que lo para que lo para que lo veáis y para que lo tengáis pero por aquí salía lo del tema de la desviación ¿dónde está? me estaba tomando el ruido estaba por aquí aquí se ve vale dependiendo del ruido que haya la desviación se nos va a ir más o menos como os digo en un entorno de poco ruido en lo normal es un 0,03 pero cuando hay mucho ruido se puede llegar a 0,5 esta documentación también la puedo enviar si queréis para que lo veáis ¿vale? aparte de los certificados etcétera etcétera esto explica muy bien cómo funciona el sensor y de qué es caro ¿vale? pues si tenéis alguna pregunta más bueno parece que no hay mucho más preguntas pasaré todo el webinar de audio security que me parece interesante para conocer la aplicación más a fondo ¿vale? vale bueno pues añadir poco más muchas gracias Oscar por la formación por atender muchísimas gracias a todos los participantes esperamos que hayáis pasado un rato más ameno dentro de este encierro aquí ahora voy a colgar un enlace para una encuesta no es obligado pero bueno pues nos ayudaría a mejorar nuestras formaciones y bueno ir tirando para adelante y cada vez hacerlo mejor muchísimas gracias a todos y poco más muchas gracias buen día chao hasta luego gracias gracias gracias